El comisionado mayor, Roger José Torre Potosme, jefe de la Policía Nacional del Triángulo Minero, en conferencia de prensa informó sobre la captura de un presunto asesino y dos abastecedores de droga. Se encontró coincidencia de tipo de sangre de las víctimas Rafael Antonio Sánchez Banega y Esteban Ezequiel Ortega Flores, con manchas de sangre encontradas en arma cortocunzante machete, ocupado por la Policía Nacional al delincuente Denis Luna Solane. Testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen al delincuente preso Denis Luna Solano como actor del hecho criminal. Captura delincuentes por abastecedores de droga en la comunidad hormiguero, municipio Osuna, región autónoma Costa Caribe Norte. La Policía Nacional capturó a los delincuentes Elvin Mauricio Flores Urbina y Uriel Alvarado Urbina por delito de abastecedores de droga marihuana, incautándole dos mochilas con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 7 libras. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho y tomó muestras de la hierba para realizar peritaje químico, revelando positivo a marihuana. Delincuentes presos y evidencias remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Desde Bonanza, la reina de las montañas, para Crónica TN8, con imágenes de Erick Sánchez, les informa Martín Cruz.